¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente al canal. El día de hoy vamos a estar hablando de esta tendencia que se viene para el invierno, que es llevar los labios metalizados. Así que si están interesadas en saber un poco más sobre este tema, quédense conmigo y sigan viendo. ¿Qué les parece mi gorrito del Chompiras? Y de la peluca rubia mejor ni les pregunto. Y bueno chicas, hace algunas semanas les mostré por Instagram, que si aún no me siguen por allá, vayan corriendo porque las novedades están en mi cuenta, tanto en mis historias como en las publicaciones que les subo. Volviendo al tema, la marca Vogue me hizo llegar un regalito hasta mi casa, que fue una bolsita con unos labiales justamente en acabado metalizado. Me envió dos labiales de los mate líquidos y también me envió dos labiales de acabado mate, pero en barra. En más de una oportunidad les he comentado que la marca Vogue a mí me parece súper buena. Yo conocí la marca hace muchos años comprando los esmaltes. Tengo un sinfín de esmaltes que les prometo que algún día se los mostraré. Y también he comprado últimamente esmaltes en gel, como por ejemplo este que tengo puesto ahorita. Miren qué bonito, ese es un tono bien de invierno. Y es el tono seguridad. Este es el segundo esmalte en acabado gel que he adquirido de la marca Vogue y me parece buenísimo. Incluso tenemos un video en el canal en donde hago un maquillaje completo con la marca Vogue y que voy a estar dejando el link por aquí arriba para que ustedes puedan verlo. Este año tenemos como tendencia el utilizar labiales de acabados metálicos. Hay algunos consejos que quisiera darles. Los labiales de acabado metálico chicas son hermosos, pero para utilizarlos, sobre todo si son mate y metálico, hay que tener muchísimo cuidado. Lo primero que les puedo aconsejar chicas para que el labial luzca bonito es tener los labios previamente exfoliados. También en Instagram les mostré este exfoliante que me había llegado de la marca Jeffree Star en la primera compra que hice de la página Beauty Bay. Miren qué bonito, se forma un corazón. Y es lo que voy a estar utilizando yo el día de hoy para exfoliar mis labios. Este es el sabor, porque les cuento que eso también se puede comer, ya que esos productos son veganos. Cherry Soda Chicas, huele realmente como la Coca-Cola de Cherry. Vamos a retirar un poquito. Es como una azuquita. Y ahora me voy a retirar el producto con una toallita húmeda de la marca Nevada, que ya saben ustedes que son las que yo utilizo. Entonces ahora sí siento mis labios así suaves, sin pellejitos. El siguiente paso que voy a aconsejarles es hidratar los labios. Y para esto voy a estar utilizando este bálsamo, que es una latita de la marca Peruvian Health. Es un bálsamo labial también orgánico a base de aceite de coco. Miren la parte de atrás que Mona tiene sus palmeritas. Y lo voy a aplicar en mis labios para que estén hidratados. Perfecto. Y ahora sí chicas, mis labios están listos para empezar con los swatches. Y bueno chicas, voy a mostrarles lo que Bogue me envió. De su línea de labial es líquido en acabado, mate colorísimo. Me envió estas dos tonalidades de labial. Esta que me parece súper atrevida, que es el tono magnético. Es un labial en tonalidad azul, pero no es un azul oscuro, sino más bien es un azul eléctrico. Y en una tonalidad más calmada, más femenina, me envió el tono Karma, que es este medio rosadito, medio durazno. Bien, bien bonito. Estos labiales son de larga duración. Tienen una duración de 8 horas y Bogue ha lanzado 9 tonalidades distintas de estos labiales. Entre tonos así calmados como Karma y otros tonos más loquillos como este magnético. Contienen 5 mililitros. Y el empaque nos muestra el tono desde la tapita, que es de plástico, hasta el envase, que es transparente. Así que el tono que ven ahí chicas, es el tono de labial. Y de estos labiales, chicas, yo ya tenía este otro tono, que es el tono terracota, que es un tono un poco más anaranjado, más a lo cobrizo, que me gustó mucho también. Justamente por eso lo compré y lo tenía antes del regalito que me hizo Bogue. Y luego del regalo de Bogue, no resistí en los tonos estos medios extravagantes. Y compré el tono Mercurio, que es un tono entre lila y azulado. Es súper, súper bonito. Y el aplicador, chicas, es así como se ve. Es así como biselado, para permitir alcanzar mejor la forma de los labios. Y vamos a estar haciendo los swatches de los cuatro labiales del más clarito al más oscuro que tengo, para que ustedes puedan ver cómo pigmentan. Primero los voy a probar en mi mano y luego en mis labios. Y estos son los swatches de los colores, chicas. Este viene a ser Karma, que es un tono más rosadito. Este es Terracota, que es más a los cobrizos, medio naranjita. Este sería Mercurio, que como ven es un morado, pero un morado tirando al azul. Y este es Magnético, que es un azul eléctrico con algo de verde, podría decir yo, medio turquesa. Y estos son los cuatro colores. ¡Suscríbete al canal! Como ven, con una capita esta aplicación no me quedó muy pareja, pero también es porque el color es un poquito difícil. Así que voy a esperar unos minutitos, que seque bien esta capa, para aplicarle una segunda capita. Y bueno, chicas, así es como se ve el tono Mercurio, ya con dos capitas. Es un tono bastante intenso, pero es interesante, se ve bien bonito. Quiero que vean la facilidad con la que se retiran los labiales. Esta es una toallita de las mías de Nevada. Miren, tengo una pasadita, sin tener que estar restregando y restregando. Y al igual que con Mercurio, creo que este tono va a necesitar de unos minutitos para secar y aplicarle una segunda pasada. ¡Wow, chicas! Así es como se ve magnético. Realmente es un tono súper, súper llamativo, pero se ve bien interesante. ¿Qué les parece este tono? Bien galáctico, ¿no? Bueno, con este labial y esta peluca me siento una mini Nicki Minaj. Estos dos yo los compré en la perfumería Diamante a un precio de 18 soles 60 cada uno de los labiales. Y también dentro de la bolsita, chicas, me enviaron dos labiales de estos que son en barra de la línea Color Maniac. Que son también mate, pero en acabado metálico. Estos labiales en barra yo ya se los he mostrado en algún hall del centro de Lima. Y también son los que utilicé, me parece, cuando me hice el maquillaje completo de la línea Bogue. Pero utilicé los mate normales. Estos son los mate en acabado metalizado. Me enviaron el tono ilusión y el tono nocturno. Así es como se ve el tono. Es un labial medio rojito. Tiene un acabado bien bonito en metalizado. Pero es una tonalidad, un rojo medio oscurito. Así es como se ve la pigmentación. Es súper intensa. Y el siguiente que me mandaron es este, que es el tono ilusión. Que es un marrón, chicas, oscuro. Un color café o chocolate. Cargado. Pueden ver cómo pigmenta. Y luego yo compré estos otros dos tonos. También en perfumerías diamante. Un aproximado de 13 soles cada uno. Y este es el tono eléctrica. Que es un tono fucsia metalizado. Miren cómo se ve este labial. Ustedes saben que estos son mis colores. No está tanto como para invierno. Pero en verano lo voy a utilizar bastante. Algo que tengo que decirles es que todos los labiales tienen un olor así como a chicle rico. Y por último tengo este tono que es un tono cobre, cobre. Que lo compré porque me recordaba mucho a un labial que cuando yo era chiquita veía que mi mamá usaba bastante. Este es el tono equilibrio. Miren qué lindo se ve. Es un cobre o bronce. Bien bonito. Y ahí pueden ver chicas el swatch de todos los tonos. Ahora ya no soy una mini Nicki Minaj. Si no estoy a punto de ser una Nicki Minaj completa. Y bueno chicas les agradezco el haberme acompañado. Una semana más. También le agradezco a la marca Vogue. El haberme hecho parte de su familia de vogueras en el Perú. No se olviden seguirme por Instagram. Y también seguir a la página de Vogue Cosméticos. Para que puedan estar al tanto de todas sus novedades. Si les gustan los productos de Vogue. Si les gustó este video. O les gusta la tendencia metalizada en los labios. No olviden regalarme sus likes. También suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Yo les mando un beso enorme. Y conmigo será hasta el siguiente videíto. Bye.